La tiene el Coco Correa, Correa para Prato, Prato va por la derecha, la terminó perdiendo, nace la respuesta de Quilmes, retrocede Bogosian, Bogosian para Garnier, de sur de adelante para Gustavo Ríos, combina de primera para Bogosian, coloca por alto a la izquierda para Matías Morales, lo tiene Morales, el centro atrás, entra para pegarle Carrasco, el toque Ríos, gol, gol de Quilmes, gol. Gol de Quilmes, Gonzalo Ríos, llegó para capturar el toque al medio, lo tocó por arriba de Sosa, gana Quilmes en el José Amalfitani, 5 minutos y medio tenemos del primer tiempo, que sorpresa, oh, sorpresa, Gonzalo Ríos, Quilmes 1, Vélez 0, está ganando Quilmes, el que perdía casi todas las partidas, al que se le cerraban las salidas, gana Quilmes, el que resiste, erguido frente a todo y se aferra con alma, corazón y vida a la primera división, está triunfando el equipo de Ricardo Caruso Lombardi. Se viene Suárez, Suárez para Morales, de frente lo espero, Cubero quedó pagando, la saca Morales adelante, buena jugada para Suárez, Suárez al medio para Bogosian, se acomoda para pegarle, le va a pegar al piso, fue de Sábato, lucha Bogosian, se la llevó, está en el área, la juega para Suárez, el busca pie, Ríos, el rebote, gol, Bogosian, gol. Gol, Bolosian, gol, gol, Bolosian, gol, Bogosian. El uruguayo, el buscapié de Suárez, salió Sosa un rebote, tomó la pelota Bogosian, la mandó contra el arco que da reservistas argentinos. Quilmes le está ganando 2 a 0 a Vélez, que cuántos minutos van, 8 y medio de la primera etapa, al cervecero lo vinieron a matar y lo dejaron con vida. Y ni sospechan que todavía respira, está ganando Quilmes, Quilmes 2, Vélez 0. El tiro libre va a caer en el área, la cabeza de Correa, está pensando en la cabeza de Cubero que está muy libre por atrás de todos. Un poco más adelante Cardoso, va Prato, se muestra Domínguez, también Cabral, atentos con Mauro Zárate en la puerta de área, chica, tiro libre para Vélez. Busca con desesperación, rabiosamente el descuento, está perdiendo 2 a 0, va Correa al centro, cerrado. De Vélez, gol. De Vélez, el tiro libre del Coco Correa desde la derecha, cerca del ángulo de área. Entraba Prato, creo que fue en contra del gol. Si lo vieron abajo, muchachos. La pelota lo sorprende al arquero Walter Benítez. Entraba Prato para definir. El balón entró contra el palo izquierdo del arquero Walter Benítez, que se quedó parado. Arremetió Prato para impactar, yo no sé si pegó en alguien de Quilmes. En definitiva, lo que importa es que descuenta Vélez. Cuando va Quilmes con el centro de Río, segundo palo para Morales. Golpe de cabeza de Cubero para sacar la pelota del área. Insiste Morales, se le lleva con corto golpe de cabeza. Retrocede perseguido por Cubero, la toca para Benítez. Benítez se le va la marca de Sábato, la manda por abajo para Morales. Le puede pegar Morales. Le pegó afuera, el remate de Morales. Saque de arco, es para Vélez. Prato apareció como nueve. Fue Prato finalmente, Matías. Sí, 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 fue Prato. Prato para el descuento, gana Quilmes ahora. Quilmes dos, Vélez uno. Treinta minutos tenemos del primer tiempo. Lema para Brania. No contaban con mi astucia, dice el Chapu. Rebota en Papa, pero la toma a Telechea. Pasando la mitad del terreno, le marca el pase en diagonal Morales. Va Morales habilitado. Busca gol, busca gol, busca gol. Entra el área Morales, lo tiene Morales. Cayó en el área, cayó en el área penal. Penal. La falta de de Sábato en contra de Matías Morales. Amarilla. Y se tiene que ir de Sábato. Penal para Quilmes. Penal para Quilmes, que le está ganando 2 a 1 a Vélez. Expulsado Leandro de Sábato. El Mano Santa es un gran maestro. Con sus poderes, no llegó de Brasil. Llegó de Villa Urquiza. Es un monstruo, Caruso. Es Pancho Sierra, Ricardo Caruso Lombardi. Se lleva una victoria impresionante aquí del Nierce. Es un monstruo. Muchachos, respeten un poco más a Caruso. Mucho preconcepto. Mucho preconcepto. Estamos en presencia de un entrenador con una capacidad táctica enorme. Acá, el pibe este, Matías Morales, que lo metió Caruso sobre la izquierda y que ahora lo hizo jugar suelto. Fue la figura del partido. Lo tragó de atrás de Sábato. Tiene la chance de sentenciar la noche, Quilmes. Va para pegarle Cristian Lema. Penal para Quilmes. Arco queda al barrio. Kennedy 2 a 1 le está ganando a Vélez. Va Lema en el arco Sosa. Da la orden el árbitro. Lema. Le pegó. ¡Gol de Quilmes! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Cristian Lema de penal para definir el partido. Para terminar la historia. El equipo de Ricardo Caruso Lombardi. Caruso Lombardi es la reencarnación de Pancho Sierra. Es la reencarnación de Seferino Namuncurá. ¡Es un milagrero! Pancho Sierra está en el banco de Quilmes. Tremendo remate de Lema. Abajo contra el palo derecho de Sosa. Quilmes 3 sale de la zona de descenso. Vélez 1. Acaba de terminar el partido del José Amalfitani. El gol, el último, lo hizo Lema. De penal el Lema. Permanecer en primera. Es Quilmes y su instinto de supervivencia. Quilmes 3. Vélez 1. Se bajó el telón en el José Amalfitani. ¡Gol, el último, lo hizo Lema. ¡Gol, el último, lo hizo Lema. ¡Gol, el último, lo hizo Lema. ¡Gol, el último, lo hizo Lema.